cuando el presidente petro condena las operaciones del ejército israelí en gaza dice una verdad evidente se trata de violaciones masivas de los derechos de toda una población en lo que se ha equivocado es en que ante el primer acto la remitida terrorista contra él incluyendo también población civil omitió de manera reiterada una condena equivalente un tratamiento sesgado deliberadamente unilateral e inconsostenible con pocas excepciones los presidentes latinoamericanos incluyendo algunos de izquierda han proferido mensajes equilibrados a la luz del derecho internacional humanitario petro le ha dado un infortunado tratamiento a esta crisis que ha escalado de manera desorbitada y que ahora termina afectando la política exterior de colombia habla de suspender relaciones con israel algo descabellado hay que formar una opinión pública equilibrada que condene ambas agresiones que respete el derecho del pueblo palestino a cubre del terrorismo y promueva la paz la cancillería está rebasada el congreso debe actuar dentro de su competencia al igual que la comisión asesora y el presidente de guardar sus opiniones para sí buscando que prevalezca una política exterior pacificadora y constructiva que coincida con el sentimiento de la mayoría de los colombianos